Señor, gracias por este día que me regalas, por cada aliento y por la fuerza que renueva mi ser. Amado Dios, gracias por el aire que respiro y por cada latido de mi corazón. Señor, por favor bendice cada paso que dé y haz que todo lo que haga refleje la gratitud que siento en mi corazón. Que tu amor me rodee y que pueda enfrentar cualquier reto con fe y serenidad, sabiendo que tú me proteges y me llenas de bendiciones. Amén. Buenos días.